así que mi gente ya saben por si usted se pasa por aquí por londres está de visita o vive aquí y no conoce este lugar se lo recomiendo este es el mercado de boso o más conocido como el mercadillo de las pulgas y recuerden como siempre la invitación recuerda que para nosotros es muy importante crecer como canal y como comunidad así que suscríbete y apóyanos no es fácil hacer estos vídeos no es fácil están detrás de una cámara hablando no es fácil aguantar este frío que está haciendo hoy en londres sobre dos grados estamos más o menos la temperatura tengo las manos congeladas así que vamos a explorar un poco a ver qué tanto nos encontramos aquí aquí recuerde que encontramos ropa desde el mercado desde cosas nuevas y cosas antiguas así que acompáñenme esta aventura o sea aquí encontramos de todo una gran variedad productos nuevos productos de segunda mano aquí tenemos desde zapatillas ropa ropa nueva y ropa de segunda también tengo entendido maletas también te encuentras aquí muchas herramientas muchas herramientas como la maquita mira taladros de batería mira también muevas también encuentras aquí ordenadores también hay ordenadores portátiles también por ahí lanchas estamos en el cuarto día aquí explorando el tiempo por más que quieras por más que madrugues por la verdad que no te da pero bueno nosotros estamos visitando los sitios más turísticos los sitios que que le recomendaría a más de uno si visita londres seguro que me han dicho es que esto es un mercadillo un mercadillo muy conocido aquí en londres igualmente pues aquí vas a encontrar todo lo que es frutas mira hasta hasta películas piratas aquí tienes aquí también vas a encontrar música si dice hay por aquí también ufff de todo un poquito encuentras aquí mira qué rico se ve eso bueno yo vine desayunado pero este olor la verdad que me ha brotado más el hambre bueno amigos aquí encontramos un producto producto de colombia café que no puede faltar dicen que es el mejor café del mundo y está aquí en este mercadillo de londres qué tal el café se vende mucho café de colombia aquí o no sí ok no nos dejamos nosotros continuamos con la aventura gracias bueno mi gente aquí tenemos una cafetera móvil y si te quiere tomar un cafecito por aquí pues bueno aquí está la chica con preparando sus productos billeteras por ahí tiene billeteras billeteras en cuero hay por ahí también herramientas por aquí nuevas y de segunda mano comidas rápidas por aquí pero aparentemente parece ropa nueva también si eso ropa nueva y se ve a buenos precios camisetas desde 5 libras más o menos estamos hablando de unos 6 euros 6 euros estas camisetas o hijas por aquí también y cobijas las famosas cuatro tigres o cinco tigres como las conocemos almohadas hay por aquí también bueno aquí vamos aquí estamos dando una pequeña vuelta ropa de trabajo también abrigos chaquetas vamos un refletante esto de noche alumbras esto es grande muy 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 grande aquí tenemos bicicletas también bicicletas de segunda mano en esta zona parece que todas son de segunda mano pero se ven en perfecto estado se ven bien desde herramientas hasta televisores también hay por ahí y mucha herramienta demasiada herramienta por ahí se ve la verdad que se ve se ve herramienta de muy buena calidad ya toda la marca de la maquita hay por ahí aquí están por ahí al fondo bueno ahora estamos en la parte de adentro son como especie de nave o local o sea estos esto es grandísimo vamos a entrar ahora aquí al local como una nave como una especie de nave o polido polígono sea inmensamente grande este mercado de las pulgas aquí en londres o sea nosotros empezamos a hacer un pequeño ruedo ahora ya hemos entrado a la nave dentro miras herramientas ahí parece que son herramientas nuevas son prácticamente herramientas nuevas equipos de sonido también encuentras aquí en este mercadillo son miércoles hijas una amplia variedad de productos bueno aquí tenemos un local de perritos así que a esta hora ya un poquito de hambre así que vamos a ver para qué sabe qué 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 bueno aquí tenemos un perrito caliente el hot dog vaya cacho el chorizo que hay ahí por aquí están las salsas para chile todo un poquito pero aquí en este mercadillo las pulgas estamos con la familia está con los amigos así al igual yo entiendo me lo mío gracias por estar ahí por permitirme estar en su casa con mucho susto yo aníbal aquí en londres los amigos que vienen aquí en londres sabroso ya estamos para no bien bacano aquí el amiguito lío los ha invitado aquí a unos perros calientes tremendos perros calientes no oiga cacho de chorizo de vio aníbal el mercado la pulga no como no se llama llama bauxhall bauxhall esto es muy tradicional aquí en londres si no es uno de los más conocidos no creo que es el más conocido bueno amigos tenemos que cortar aquí porque llegó seguridad y no nos dejaron grabar más así que lo poco nada que hemos grabado espero que les haya gustado